¿A qué acuerdo llegaron? ¿Cuál es el punto de vista de la Intendencia en cuanto a esta situación? Bien, la Intendencia de Maldonado ha actuado como corresponde, siempre velando por la seguridad de la gente y controlando la calidad de los servicios. Se restablecerán los mismos a partir del día de mañana, o sea, del 19 de enero próximo. Y su seguridad, su continuidad, quedan aseguradas. Así mismo, se repararán las que fueron dañadas por el temporal en un plazo máximo de 72 horas hábiles máximo. Ante la firma del presente acuerdo que celebramos, queremos decir que esta es la forma de dirimir las diferencias. Con ponderación, con respeto y manteniendo siempre la palabra empeñada. previamente. Esta es, fue y será la forma de proceder de esta Administración. Luis Eduardo, el restablecimiento del servicio era la principal preocupación de la Intendencia. A partir del día de mañana. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Gracias. Gracias. Gracias.